¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Y me has cortado la intro, pa' Vale, bueno Ya, nos salimos Ya, Naragos Ah, vaya Bueno, a lo mejor te llega algún suscriptor mío, ¿no? Hostia, hombre Tío, pero que el otro día coge y me escribe un pavo por los comentarios ¿Puedo patrocinar tu canal en TikTok? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, tío ¿Para qué quiere patrocinar tu canal en TikTok ese chaval? Pues no sé Pero es que a lo mejor es un hijo puta y me denuncian la cuenta, ¿sabes? Dice Este chaval se mete con los peguones y con los animales, ¿sabes? Claro, tío A lo mejor empieza a meter mierda, tío Algo por el estilo Es que, cabrón Últimamente me haga cada comentario, tío Al final voy a quitar los comentarios por vídeo, ¿eh? Es que, es que, tío Es que a veces llega cada payaso, tío Que dices Pero es que, ¿qué le digo a este? Es que me dice Patrocino tu canal en TikTok Y yo pensando Pero este pavo ¿Para qué quiere patrocinar mi canal en TikTok? Tío, ni otro canal me dice un pavo Pero afirmándolo, ¿eh? No lo pregunta ni nada Dice el chaval Te metes bots Y yo puedo Es que es mucho estúpido, tío Lo peor de esto es que está diciendo Te metes bots Y te está viendo él, ¿sabes? Ya Habrá gente como el que me verá, ¿sabes? No me clasifico, tío No, yo tampoco O sí Espérate Tendría que tener mucha suerte Eh, Alonso, explícanos el challenge ¿Me clasifico? No, no, no Me has clasificado el último No No Hostia Pero que mi vídeo ni el tuyo se nos escucha, ¿no? Te has clasificado Bueno, los dos tenéis permitidos Los no de... Bueno, pues gente Lo que vamos a hacer Va a ser caer a un lado Apartados E intentar ganar la partida Desde arriba del cielo Construyendo desde el principio Una rampa gigante Pero tú te has clasificado Oye, pero la de Traer un coche Sí que puede ser buena, ¿eh? La verdad Si empezamos a hacer la rampa Desde el principio Sin que nos vea ningún payaso Tío, no me dejas salir, ¿eh? O estoy jugando No sé Sí, la verdad que sí Tío, no me dejas salir Ahora Tío, la verdad es que es lo mejor Anda Anda Venga Pues ahora en el siguiente cofre Me van a tocar unas colchonetas Espérate Vas a ver Vas a ver Bueno, y que al menos Así podemos lutear el poblado este Y piarnos un coche Y así Y ahí rápido Colchonetas En el siguiente puto cofre Colchonetas en el siguiente cofre Es que Es que mi vida, tío Tío, ¿y por qué hay un perro ladrando, hermano? ¿Pero qué es esto? Es que, tío Es que siempre que me pongo a grabar gameplays, tío Es que Es que Te juro que el Iván El chaval no me deja grabar, tío Y no pasa nada Te unes tú, tío Grabo una misera partida Te hace sapada la madre Empiezan a ladrar perros A Estefan se le pone el taladro del padre Es que es increíble, tío Es que cada vez, tío Que me pongo a grabar, tío Pasa algo Estefan no se le escucha No, pues yo le escucho Pero cuánta gente hay aquí, el chaval Es que de verdad, Alonso Que estamos tranquilamente Grabando la partida Y de repente la madre Te hace una cachosapada Y yo pensando Es que esto solo pasa cuando grabo Pero no se escucha Porque no tiene permitido Lo de las transmisiones Pero lo tienes permitido No, Alonso Lo de las transmisiones Esos son grupos Pa' que se te escuchen Los vídeos de otra gente Toma, Alonso Lo dices tú No, pero ahora tranquilo Porque ahora pillamos coche Lo mejor aquí Es ir por la izquierda, tío Y mira que yo soy Más de dereces que de izquierdas, eh Se descojona Hombre, pues No se vea que de izquierda No Pero que Pero que he ido a saltar Y me ha tirado una, tío Vamos Me clasifico Pero es que en el centro Está todo justo Es que ya lo veo complicado Porque los dos son unos pesados Hay gente que ni salta, tío En los espallos estos Es que tío Me jode porque son unos pesados Y luego son malísimos O sea, te juro que al que he matado De headshot, tío Es que ha sido un alivio, tío Caro, tío Ya, no Sí, es que nos ha matado Porque literalmente Estamos a 20 de vida O sea, pero Aún no me lo he hecho yo De headshot Y al otro a punto ha estado Toma Toma, Luz Espera, Luz, hijo mío Yo me lo voy a echar ya, eh Pero cabrón Que lo tira a tomar Que lo tira a tomar por saco Yo que sé La segunda, creo Sí, seguramente sea la segunda Es que me la juego Me lo cojo ya así Y ya puedo llevar Ni el escudo Vale, pues ya podemos correr Tío Mi personaje es Monge Ah, que no estamos ni cerca de campo No Me he echado yo uno Y tú otro Hay gente muy tonta, eh De verdad No, sí, la hay Vale, voy primero Ya, tío Eso es lo que me joda Es que encima Lo peor de todo Es que campo Una vez que lleguemos Está todo el mar Espera, hay lanchas Pillamos lancha Pillamos lancha Y vamos Pillamos lancha Vamos a esta zona No, no, no Vamos a Para zona Para zona Es que no llegamos, eh Es que yo estoy a 50 de vida Ah, que tienes que ir a tu lancha Aunque no me ha gustado Había un fagot de 2008, tío Con 10 años, aquí No, 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 el 2008 es un endorje ya Viene con fe, ¿serio? Que rápido pasa aquí Que no llega, dice el cabrón Si te contase yo Que no va a llegar Esto es otra vez Ahora tengo que entrar Por favor, corre He llegado Es que encima Es que encima Deja de empujarme No Uff 400 y 100 Tengo yo Pues tendríamos que empezar Desde aquí Hacer ya Bueno, podemos subir A la montaña Esta No me puedo creer Que haya marcado unas granadas Desde aquí Que acabo de marcar unas granadas Desde abajo Hasta toda la montaña Casi me tiran No, tengo No, no Te he gastado de todo Es que me che Este minijuego parece todo el rato que vas a morir Me ha puesto un huevo a que me voy a morir el último, tío Hay coche, hay coche En este minijuego En este minijuego parece todo el rato que te vas a morir Pero al final nunca mueres, tío No creo que me voy a abrir el último ¿Nos la jugamos a coche o no? Quedan tres O sea, en plan Vas construyendo tú una rampa Ya, pero una vez que subamos arriba Podemos ir en coche de chill Que se mueran tres Vale, para, para Voy avanzando con la zona Voy avanzando con la zona Y al lado del coche Paras y montarte en el coche o algo Vale, vale Sockeando Es que uno de esos me hace yo Es que uno de esos me hace yo Vale, uno, uno Me he caído Uf, casi se me No, es que voy a ¡Vamos! A un segundo de morirme, chaval Pero este rebote, tío Y yo tengo una Bueno, tenemos coche Hay que mirar la parte buena ¡Coche! Cuidado Cuidado ¿Estáis escuchando ¿Estáis escuchando los vecinos gritando el cumpleaños feliz? Sí ¿A quién? ¿Me estáis escuchando o no? Yo sí Ah, vale, vale Me no es mal Es que te están cantando el cumpleaños feliz aquí al lado, tío Ojo que la balanza ahora me hace Con el coche, tú Vale, vale A ganar Vale, vale Dale, dale Ya está Ya lo te Montate, montate, montate 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 Y luego ya seguimos avanzando Recto Hostia Como salgas y salgas fuera del coche Como salgas y vayas fuera del coche Vale Que me tomo Vamos a ver No Sí, descontrol Vale, vale Ya puedes salir cuando quieras ¿Qué despeja he hecho? Ahora en teoría no, no Tío, y la zona otra vez en el... Ah Y te has visto el combustible bajo encima Es que esto, es que esto es surrealista El... Pero tienes material o no? Pues si quieres veando... Es que te... Es que si quieres te suelto un poco Pero... Posiblemente nos quedemos sin coche y sin vida O sea Haz una doble esplanada aquí Haz una doble esplanada aquí De material Y si quieres te doy Cuidado Apartate No puedo tomar No, no No, que nos marcan Pero... Pero que nos está marcando Este hombre propia Vale, vale Es que... Que había un chaval llevando Un azul llevando el balón hacia nuestro campo Es que no lo veo de ninguna forma esto Es que a cada rato que va pasando Lo veo menos, tío Es que no tenemos... Es que el coche no tiene... Es que el coche no tiene gasolina, tío Tres Tres O sea Yo empezaría ya a poner suelos, eh Cuatro, cuatro Yo diría ya, ¿no? O sea, estamos muy altos Cuatro Nos encerramos ya Ok Qué paliza, chaval Nada, marcamos más y todo Cinco Qué lamentable Y el chaval Hay un amarillo que... Hay un amarillo que ha venido hacia mí Estoy en la portería Pues hay un amarillo que ha venido hacia mí Y me ha tirado Y me ha tirado Yo también me voy a tirar ahora Qué grande Otro día, otro día, otro día Lo hemos ganado Qué lamentable Eh, ¿sabes la gasolina? Gonzalo Eh, me acabo de quedar sin gasolina Me acabo de quedar sin gasolina y aquí Va, quedamos... Vamos, he vivido, he vivido ¿Qué es esto, tío? Vale, Alonso, inténtala ganar tú Inténtala ganar tú Te doy apoyo morante Va, se puede ganar Como que no tienes material Pero estamos todos los... Pues rompe... Yo me voy a tirar El primero abajo Porque si te quedas aquí Luego te caes cinco plantas Espera Ya, ya Me parece que tengo colchonitas, eh No, no, no Cabrón, cabrón Espera Pero... Hay gente Tonta, eh Vale, gente Posiblemente este no sea Nuestro mejor challenge No, pero en verdad está divertido, tío La verdad Es que lo peor es que ahora tengo tres colchonetas Es que nada más caer, tío Me encuentro tres colchonetas en mi puta cara, tío Me he caído dos pisos Este es peribante Va, yo estoy arriba, eh Es que... Es que... Es que esta partida es surrealista, tío Es que aparece un pavo con un bazoca, tío Y se pone enfrente de nuestra puta cara Y se da la vuelta Es que no, es que no entiendo nada Eh, tengo doscientos Toma Aquí no hay nada, tío Nos vamos a avanzar a ese arbusto A ese arbusto de ahí Vamos, vamos a... No, me he matado Qué negros, tío Me he matado a otro, tío Nada Hubiera aguantado dos segundos más Y hubiera ganado, tío No, no, no Deja, deja Qué no hay nada Qué, pero cuánto me han quitado Por el amor de Jesucristo Pues nada El nuevo video de K&L de Ransyoutube No, me parece a mí Este... Esto es una mierda No ...